La leyucayo la bella Al nacerme acotiado Yo morí en sus cristales Es el río, el espejo Donde ansío mi rostro Por siempre reflejar Ven, oh mi amor a la orilla De este río de oro Con tus plesas y con tu cadena Ven y verás como río Con tus aguas soy yo Son las quejas del simoné La leyucayo la bella Ven, oh mi amor a la orilla De este río de oro Con tus plesas y con tu cadena Ven y verás como río Con sus aguas soy yo Con tus aguas y con tu cadena Ven y verás como río Con tus aguas y con tu cadena Ven y verás como río Con tus aguas y con tu cadena